Hola, mucho gusto. Soy Ingeniero Gabriel Salazar y te doy la bienvenida al blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. En estos años que llevo en el estudio de las emociones, he encontrado dos métodos para transformar el miedo en oportunidad. Si quieres conocerlos, te invito a quedarte en este video para que los veamos. ¡Comenzamos! Como vimos en el video anterior, si nosotros le tenemos miedo a algo tan tierno como es el amor, ¿te imaginas a cosas que nos presenten un mayor desafío? Debido al miedo, es que no somos capaces de expresar algo que nos disgusta o que nos mortifica de nuestro día a día. Tampoco nos atrevemos a realizar nuestros proyectos, pues ¿qué tal si no salen bien? ¿O qué dirán otros de lo que yo voy a hacer? y un largo etcétera. Por ejemplo, este blog yo lo comencé a escribir creo que a mediados del año 2009 y en su principio era en formato textual. Aproximadamente un año y medio después comenzó a llegar a mí de forma constante la idea de hacerle un videoblog. Supuestamente en este formato audiovisual iba a ser más fácil y de forma constante publicarlo, pero solamente hasta el año 2016 a mediados de diciembre fue que pude lograrlo. ¿Y qué pasó durante todo ese lapso de tiempo? Simplemente el miedo, las dudas y el miedo sobre todas las críticas, pues éstas son uno de los mayores frenadores de nuestros proyectos. Cualquier proyecto que tú te propongas siempre va a estar acompañado de las críticas y aquí debes aprender a diferenciar entre la crítica constructiva que tú puedes aprovechar para mejorar o la crítica que es por celos o envidia de alguien que siente hacia ti porque no se atrevió a hacer algo que tú sí puedes. Especialmente de esta última debes aprender a nulificarla. De igual forma, el miedo nos ayuda a fomentar nuestra disonancia cognitiva con el fin de seguir aplazando nuestros sueños y nunca alcanzarlos. Sin embargo, cuando logras vencer esta emoción no solamente te sentirás satisfecho, sino que siempre te vendrá a tu mente la pregunta ¿y por qué no lo hice antes si era tan fácil? En estos años de investigación personal sobre el estudio de las emociones he podido encontrar dos caminos para convertir el miedo en una oportunidad. A estos dos métodos yo les puse los nombres del método de relajación y el método del desafío. Para poder entender el primer método debemos entender cómo funciona el miedo en nuestro cuerpo. Siempre que sentimos miedo nuestros músculos se ponen tensos, así que una de las formas para controlar el miedo es mantenernos relajados. ¿Qué cómo se logra eso? Muy simple, cuidando constantemente la clase de información que ingresas a tu mente todos los días y esto va desde el entretenimiento hasta las noticias que ves para mantenerte informado. Entre más sentidos incluyas en lo que estás haciendo, para tu cerebro esto será más creíble y esto entonces va a generar químicos, emociones para que tú puedas reaccionar ante las situaciones. Digamos que tú estás usando un medio audiovisual, es decir, estás usando la vista y el oído. Esto hará que tu cerebro de mayor rienda suelta su imaginación. De inmediato tu cerebro comenzará a generar los respectivos químicos para mantenerte alerta. Y como podrás concluir, una persona en ese estado jamás va a estar relajada, antes bien mantendrá estresada y no podrá pensar correctamente. Si en este punto tú llegas a la conclusión de que si usas medios audiovisuales con imágenes y sonidos de lo que tú deseas vivir, convencerás a tu cerebro de una nueva realidad, estás en lo correcto. O si no, mira cómo millones de personas usan estos medios audiovisuales para mantenerse en la pobreza, el temor, la enfermedad, vejez, etcétera, todos los días en sus vidas. Asimismo, si tú usas estos medios a tu favor, vas a lograr convencer a tu cerebro de buscar y vivir ese bienestar que deseas. De una mente y un cuerpo relajados, provienen las mejores ideas para enfrentarte y solucionar los desafíos que se presentan en tu vida, incluyendo tus proyectos. Siempre he sabido que las buenas ideas de un empresario jamás provienen del miedo. Esto solo es posible de una persona calmada que pueda calcular el siguiente paso que va a dar. El segundo método es transformar el miedo en desafío, es decir, enfrentarlo cara a cara, de frente y por el centro. Desde mi punto de vista, este es uno de los métodos más efectivos para lograr tus metas. Sin embargo, va a depender mucho la clase de personalidad que tú tienes. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona más colérica y vengativa, tal vez por los conceptos que aprendí en mi infancia sobre Dios o al menos lo que me enseñaron, que era un ser que castigaba hasta la tercera y cuarta generación en el caso de los que lo aborrecen. Pero si tú posees una personalidad más amorosa que la mía, la técnica de la relajación podría ser más efectiva y rápida para ti. En realidad, lo más sabio a realizar sería ejecutar los dos métodos simultáneamente. De hecho, cuando tú alcances un nivel muy bueno de control emocional, esto es efectivamente lo que vas a comenzar a hacer. Así pues, te animo mediante esta información a que aprendas a transformar esas emociones que están deteniendo tus proyectos de vida en emociones que puedas convertir a tu favor. Antes de terminar, quiero dar las gracias a todos los nuevos amigos que se han suscrito últimamente. Espero que la información que aquí publico cada lunes les pueda servir y también que la puedan compartir con sus seres queridos. Te doy las gracias por tu atención y te espero en el siguiente video del blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. ¡Hasta luego! Entre más de tus sentidos estés implicada. Entre más sentidos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!